un vídeo de mi canal hola gente de tuve hoy lo tengo un nuevo vídeo en mi canal pues chicos hoy lo tengo un nuevo vídeo que dice me sabio que es buena esta aplicación no sé si sea bueno o no pues aquí hice una foto que dice que es bueno pues para mí se parece que está chino este este juego que obvio obert mike arry y jane pues bien pues para mí no sé si nunca lo he jugado yo estoy junto a jugado creo que está bueno que tiene un millón de descargas dice y pues y tiene una estrella de los cuatro estrellas digo los cinco estrellas por la mitad más tiene tiene una persona que lo tiene cargado pues vamos a jugarle hay como es está bueno si a veces está bueno la aplicación si me gusta pues te va a tener la otra vamos a ver cosa vamos a ver esto ¡Suscríbete! 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 Y usa eso. A ver. Y otra. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Si está scufando el mío todo lo tiene. Helezbo? Vea. ¿El deán? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, creo que se trago aquí ya Bueno chicos, ya es todo por hoy pues Suscríbete a mi canal Y dale like No sé qué hace que no te cuesta Y Y ve otro Ve otro video de parte 2 De este juego Pues parte, ¿qué parte estoy? Pues no, pues no sé, pero Pues adiós chicos y chau chau